Walter, tú me dijiste, tú me dijiste que ese plan me cubría y ahora tengo que pagar. ¿Sí? Esa es la clásica queja de las personas que me llaman y me dicen, Walter, ¿sabes qué? A mí mi agente de seguro me dijo que me cubría y ahora yo tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy es referente a estos dos términos, el me cubre versus el me paga. De eso vamos a conversar brevemente el día de hoy y voy a poner este tema, lo pongo en tu radar para que lo tengas en consideración en el momento que tú vayas a elegir un plan. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal para que tengas, puedas ser parte de nuestra comunidad que crece todos los días y también vas a tener acceso a más de mil videos, número uno y número dos. Vas a tener también acceso a las notificaciones de los videos que subimos todos los días y finalmente tendrás acceso a la clase más importante de este canal que es Cómo Funciona Medicare. Así que no te olvides de suscribirte y si no tienes agente que te ayude en este proceso de inscripción, llámanos al número que aparece en la pantalla. Voy a pasar a compartir mi pantalla en nuestra pizarra virtual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Hay una, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿sí? Cuando tú hables con tu agente, no es suficiente que tú, esta palabra, por ejemplo, es muy genérica, me cubre, y me cubre visitas al doctor. Sí, señora. Ah, perfecto. El hecho que te cubra no necesariamente significa que tú no vas a pagar nada. ¿De acuerdo? El hecho que te cubra, que un plan cubra cierto tratamiento, cierta visita, significa que el tratamiento visita es parte del programa de descuento de tu cobertura. ¿Sí? Solo para darte un ejemplo. Walter. Vamos a ver. A mí me cubre la visita a mi doctor primario, la respuesta es sí cubre, ¿sí? Y cuánto paga por el doctor primario, tanta cantidad de dinero. Entonces, la palabra de que si te cubre o no te cubre, es por lo general sí o no, ¿de acuerdo? Pero la palabra cuánto tengo que pagar, eso ya es numérico y yo creo de que tú deberías hacer estas dos preguntas. ¿Me cubre, por ejemplo, la visita al dentista? Sí. ¿Y cuánto tengo que pagar por la visita? ¿Cuánto tengo que pagar por mi endodoncia? ¿Me cubre quimioterapia? La respuesta es que sí te cubre, pero ahora es cuánto tú tienes que pagar, ¿sí? Por lo general, si tú, por ejemplo, tienes un plan de Medicare con Medigap, ¿te cubre la quimioterapia? La respuesta es sí, cuánto tú tienes que pagar, si tienes Medicare o Medigap, tú estás sujeto solo a un deducible anual de 240 por todo el año, ¿sí? Si tienes un plan de Medicare Advantage, te cubre, si te cubre, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánto tú tienes que pagar? Tú tienes que pagar el 20% de los costos de la quimioterapia. Entonces, no importa la opción que tú tengas, ya sea el Medicare original con el Medigap, ¿sí? Medicare original, Medigap, porque cuando tú cumples 65 años tienes dos opciones. O te vas con el Medicare original que cubre, por lo general, el 80% y el Medigap que cubre el otro 20% o eliges un plan de Medicare Advantage, ¿de acuerdo? O eliges un plan de Medicare Advantage. Pero no importa qué opción tú elijas, tú tienes que hablar con tu agente y saber diferenciar si te cubre o no te cubre y cuánto tú tienes que pagar. Porque, ¿qué sucede? Mucha gente, estamos recibiendo llamadas de personas que trabajan ya con otros agentes. A mí, mi agente me dijo de que sí me cubría y ahora tengo que pagar. El hecho que te cubro o no te cubra es muy diferente al hecho de cuánto tú tienes que pagar. Entonces, el tema de esta clase es solo para diferenciar estas dos palabras en el momento que tú hables con tu agente, ¿de acuerdo? Cuando hables con tu agente, cuando revises tu plan, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los costos de la visita al doctor o especialista. ¿Te cubre la visita al doctor o especialista? La respuesta es sí. ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Te cubre gastos de hospitalización? La respuesta es sí, te cubre. ¿Cuánto tienes que pagar por la visita al hospital? ¿Te cubre cáncer? Sí, te cubre cáncer. Pero ¿cuánto tú tienes que pagar? El hecho que te cubra no necesariamente significa que no tienes que pagar. Así que esta diferencia es súper, súper importante. Es sencilla, ¿verdad? Es sencilla. ¿Cómo no he pensado en esto, Walter, antes? Es sencilla. Pero te la pongo, planto la semilla para que cuando tú hables con tu agente ya entiendas la diferencia y no te conformes solamente con un sí o un no, sino también hagas la pregunta más importante. ¿Cuánto? ¿De acuerdo? Porque acá todos los centavos cuentan, sobre todo cuando vives del cheque del seguro social. Todos los centavos cuentan, ¿ok? Así que te dejo con esta idea y pues esa es la clase del día de hoy. No sin antes invitarte a que te suscribas. Suscríbete a nuestro canal y si necesitas a gente con mucho gusto puedes contactarnos al número que aparece en la pantalla. Dios te bendiga. Cuídate bastante. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.